Buenas, me han llegado estos dos chuches a casa, del cual de estos, unos poños calefactables de la marca Oxford, tendremos vídeo en el canal dentro de poco. Ah bueno, simplemente os lo quería enseñar, que tendré que montar esta cosa. Y de los que quiero hablar es de esto, de este juguetito. Yo para hacer un poco de instalaciones, un poco de eficiencia energética, utilizo esta pinza amperimétrica que está muy bien, también funciona como un polímetro o voltímetro, y además la tenía encendida, suerte que tiene autoapagado, y es muy fiable, ¿de acuerdo? Funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Para medir continua de una instalación de fotovoltaica es una gozada, pero para medir corriente alterna se puede, pero es un coñazo, ¿de acuerdo? En el sentido en el que tienes que pegar una de los, no puedes coger una manguera con los dos cables fase neutro y morderlo, sino que tienes que coger o la fase o el neutro, para medir las potencias. Y sobre todo la medida que te va a dar es en amperios, ¿vale? Que sí, que lo multiplicas por 220-230 voltios, que es la instalación de una casa estándar, y sabes la potencia en vatios. Pero no te da un consumo histórico, te da un consumo puntual, que para esa cosa está muy bien. Aquí tenemos esto, que me lo ha empurrado, ¿vale? Vamos a, bueno, el precio está ahí, que está medio medio. Aquí tenemos manual, perfecto en inglés, a todo color, muy bien. Y aquí está esto, viene algo más en la caja, un test de, no se puede apreciar ahí, un típico test de garantía, que es del operario que lo ha validado, aquí tenemos la tarjeta de garantía del fabricante. Bien, por ejemplo, más o menos te dice, es decir, ayuda para recordar tu electricidad a ver ir ahí, ¿no? Es decir, tu consumo de electricidad todos los días. Desde equipos de sonido, aire acondicionado, microondas, lavadoras y demás, ¿de acuerdo? Chino, te dice que viene con dos idiomas, chino-inglés, creo que es multidioma realmente, es decir, que viene para todos los idiomas, pero bueno, vamos a revisarlo. Una fiabilidad de 0.5, que es bastante buena, realmente superior, pero bueno, aquí más o menos te lo dan. Que permite stories, que permite cortar corriente por seguridad, que tiene timer, tiene pila interna y reloj interno, y que tiene alarmas. Estos son unas pantallas de la interfaz, ya que tiene una pantalla OLED. Y nos vienen los dos modelos. Tenemos el Pro-C, que es el que yo en un principio he comprado, aunque estoy ahora con la duda, tiene que ser el que he comprado, es el C, sí, he comprado el C y el D. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Ahora mismo no tengo ni puñetera idea. No sé si es el que tiene que comprar el D en vez del C, pero bueno. Y aquí tenemos el producto. Si lo abrimos, que no tengo el juego de estos torneos de precisión, ya que el tornillo es un triángulo, vemos que un poco funciona. Pues básicamente, vemos el consumo. Sin la pantalla encendida tiene un consumo de un vatio con 9, es decir, no llega a los 2,5, pero sigue siendo un consumo, bueno, vamos a decir, elevado. Soporta hasta 4.000 vatios de consumo, es decir, 16 amperios, creo que recordar así correctamente que lo pone, 16 amperios. Vale, esto básicamente, ¿para qué es lo que te sirve? Para tener los consumos en tiempo real y bastante precisos de casi cualquier electrodoméstico directamente. Y además te da una serie de valores adicionales. Así que, tengo una alargadera conectada a la corriente. ¿De acuerdo? Se ha encendido, ha sonado el relé interno. Actualmente la instalación de mi casa está funcionando a 237 voltios, a las 240 no hay ningún tipo de problema. Power Function y tal. Vamos a ver si en el menú lenguaje, vale, este es solo China e Inglés. Como digo, sé que hay un modelo que da un porrón más de lenguas, incluso está en el castellano, pero bueno, me da igual. Curricity, que son el valor económico, ya vienen euros. Correcto. Curricity, Change Rate. Vale, aquí nos sirve para decir a qué precio se vende más o menos el kilovatio de energía, que en este caso nos marca un valor de 0,68 euros el kilovatio. Precio kilovatio, a ver. Precio kilovatio España. A ver, que sabemos que ahora mismo estamos en una subida un poco fuerte, pero en el caso de España está a unos 15 centimos el kilovatio. Es decir, bastante más económico que los importes. Vale, vamos a redondear con 16. Así un poco por dejarlo más o menos el precio del kilovatio que está ahora mismo, right now, ahora, mismo mirad la página de internet. Vale, más opciones que me dan. Datafront, año, mes, día, día, mes, año, pues año, mes, día, lo que me parece el método más correcto. Timer, que es la fecha, 2021, 1, 10, 19, estamos correctos. Y sí que la hora es diferente, ahora estamos a la 1 y 11 minutos. Así que vamos a cambiarlo. 1 y... 11 minutos. Vale. Lo bueno es que si ahora desconecto, vale, y vuelvo a conectar, la hora, abajo se puede ver la hora que sigue manteniéndola correcta. Así que pues, dato que mola mucho, que tenga... Vale, timer. Esto está bien. Estos son programas. Puedes programar 9 alarmas de encendido-apagado. Es decir, puedes programar, porque como tiene un relé interno, tú puedes decir, de tal hora, tal hora que se encienda, de tal hora, tal hora que se apague. ¿De acuerdo? Es decir, para programar consumos está bien. Posiblemente esto es una herramienta muy cara si solo lo vas a usar para programar consumos. Hay relojes temporizadores que son mucho más económicos. Esto al final cuesta casi unos 50 euros. Pero para ciertos consumos es interesante. Sobre todo para tener el histórico, ¿vale? Así que, bueno, esto es la... Tira, 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 tira. Vale. Outlet. Vale. Cuando se encienda, cuando se conecte a la corriente, si el relé queremos que se vuelva a encender, que está encendido, que está apagado, o que funcione solo, que se encienda cuando reciba un orden de reloj. En este caso, pues que el relé por defecto se mantenga encendido una vez reconectado. Vale. Alarma es lo mismo. Si la corriente del voltaje supera los 165 voltios, que salte una alarma. En este caso no hay problema. Si el amperaje supera los 16 amperios, que es el límite físico del relé, pues que salte una alarma. Con lo cual, el power son 4000 vatios, ¿vale? Y la temperatura, ya que tiene el... Donde está el cajetín del enchufe, ¿de acuerdo? Aquí el conector tiene un baristor, un termostato. Entonces dice que si supera la temperatura del conector 65 grados centígrados, ¿de acuerdo? Que puede ser aviso de un corto, pues que se apague. ¿De acuerdo? Más que chulo, ¿vale? Protect. Lo mismo que las alarmas. Esto quiere decir, ahora mismo me está diciendo que el sensor de aquí dentro está a 13 grados, aunque la temperatura está subiendo, ya que la habitación la tengo a 20 grados. ¿Ves cómo está subiendo? 14 grados. Venga. A ver si soplo aquí. ¿De acuerdo? 15 grados y medio. Mira, venga, cómo va subiendo. ¿De acuerdo? Porque está aquí dentro del conector de enchufe, ¿vale? Screen. Que se apague a los 5 minutos. No, en este caso, que siempre está encendido. ¿Vale? Protect. Screen. System. Help. Exit. A ver, system. Enable autorrange. Correcto. Clear total energy. Y esto es para borrar los históricos de información. Vale. Pues fuera. Vale. Vamos a probar el consumo. Teóricamente esto tiene como varias pantallas. ¿De acuerdo? Que te dice los kilovatios y horas consumidos. El importe en días. Y el tiempo que has tardado en generar este consumo. A ver, repetimos los valores. Kilovatios consumidos. Tiempo según el valor económico que le has puesto. Y el tiempo consumido. Este es un resumen con respecto al poder. El voltaje de la línea. Los amperios consumidos. El FP es la eficiencia energética de los equipos. ¿De acuerdo? Es decir, más cercano a uno es eficiencia perfecta. Y la frecuencia 50 Hz. Los motores, ciertos electrodomésticos que tienen motores eléctricos. Hacen que esto se derive. Si tiene un nombre técnico, para mí mismo no me sale. Lo único es, aquí en casa no es tan importante. Ya que no nos penalizan si tenemos un PF descarriado. Pero en industria es muy importante. Con lo cual está bien que este aparato nos dé ese valor. Todos tenemos eso. Bueno, un poco el resumen de los dos pantallas. La pantalla del dinero y la pantalla del consumo. ¿Vale? Así que vamos a enchufar un soldador. Que ha tenido un pequeño pico de consumo. Nada más conectarlo. Pues lo típico imagino que sea de cargar los condensadores. Y ahora, simplemente conectado. ¿De acuerdo? Sin ningún tipo de consumo o carga. Ya vemos que está teniendo 0.12W. 0.10W. Se va bajando. Me imagino que sea hasta que se llenen los condensadores de capacitadores. Pero bueno, si os fijáis. Mira, aquí la eficiencia energética es una mierda. Es decir... Bueno, no, no, perdón. Es que no sé si tiene que ser cercana a 0 o cercana a 1. Si es cercana... Creo que era cercana a 1. Si es cercana a 0, pues... Yo creo que es cercana a 0. Bueno. Esto es simplemente un transformador enchufado. Ya que el otro cable que está aquí no está ni conectado. ¿Vale? Este es un soldador. Que teóricamente tiene una potencia de 30W a 12V. Ahora hemos visto que ha subido un poco el consumo. Está cargando el firmware. Y vamos a encenderlo. Y ahí vemos cómo se sube a 34W. Me imagino que sean 30W que se está comiendo la punta. Y 3W que se está comiendo la electrónica. ¿De acuerdo? Esto es una estación de soldadura. 280 grados. Que lo ha alcanzado en... Nada. En décimas de segundo. Vamos a... Lo he reseteado. Ahora le vamos a subir la potencia a 400 grados. Salga de aquí para que empiece a ver. Y tal. Y ahora empieza a subir la temperatura. Y vemos cómo sube el consumo. A 30W. Pi, pi, pi. Alcanza la temperatura. Y el consumo baja. 9, 8W. 6W. 8W. Es decir, que es... Ya simplemente el mantener la temperatura. Desconectamos. Consumo 0. Y vuelve otra vez el... El Power Delivery. El transformador de 45W. Vamos a tener este consumo residual. De 0,1W. Con lo cual, pues bueno. Ya sabes que... Dejar el cargador conectado a una carga. Simplemente un enchufe. Puede generar un consumo residual. Vamos a... Porque por ejemplo, esto ya os he dicho que consume 2W y medio. ¿Me acuerdo? Es decir, evidentemente, los datos que nos muestra en pantalla no es el consumo que hay aquí. Es el consumo que hay en lo que conectemos. Es decir, ya se descuenta esos 2W y medio. Vale. Pues, tenemos ahora mismo, pues, otro electrodoméstico que está en una especie de stand-by. Que es un radiador que tiene un receptor de infrarrojos y está consumiendo 0,26W. Esto quiere decir que solamente el hecho de tener un radiador enchufado en casa, aunque esté apagado, ya no se está consumiendo esto. Esto es lo que se denominan los famosos consumos fantasmas. Pues mira, esto está súper chulo para ver esto. Vale, vamos a encenderlo, con lo cual va a entrar casi en consumo de máxima potencia. Vale, máxima... Máximo gasto, que es motor funcionando y a toda potencia. Vemos que tiene un consumo de 930W. Vale, vale. Ahora se ha encendido la resistencia. Me decía yo. ¡Wow! Sí, ahora ya está saliendo el aire caliente. 2200W, que se estabiliza en 1800W, en el momento en que ya la resistencia está, posiblemente, mantendiendo un poco de temperatura. Pero casi 2000W. Vale, vamos a bajar la potencia de resistencia a la mínima potencia. Sigue estando el ventilador funcionando, sigue estando el motor de rotación. Y se nos baja un 800W. ¿De acuerdo? ¡Mola! 800W de consumo. Lo vamos a poner en potencia media. Este tiene como tres niveles. Y se nos sube a unos 1400W. Con lo cual tenemos 800W, 1400W y casi 2000W. Que sería este caso que sea con la potencia a tope. 1700W se normaliza y se quedaría en 1900W y pico. Veis, aquí está el factor de potencia. Factor de potencia... ¡Ah, mira! Eso, factor de potencia. Claro, lo leí al resto. El power factor, que está en inglés, factor de potencia. 0,996. ¿De acuerdo? Es decir, que el factor de potencia de esto es muy bueno. No es perfecto, pero bueno, al tener un motor eléctrico para los ventiladores y un motor para la rotación del típico ventilador, pues es un poco lo que tiene. Vale, lo que sí quiero es revisar el factor de potencia, que no lo miré, no me quedé con la copla. Vale, enchufamos el soldador. Le damos traya. Por ejemplo, podemos apreciar que el factor de potencia de este transformador es muy malo, porque es 0,3 algo. Es decir, es muy poco eficiente energéticamente, generando bastante... Ya si tuviéramos un polímetro, no un polímetro, un osciloscopio, podremos ver si genera ruido, inyecta señal. Pero bueno, realmente dentro de lo bajo que es el consumo, este factor de potencia en líneas generales se nota muy poco en la casa. Pero, bueno, está bien saber que este es un transformador de mala calidad. ¿De acuerdo? Si os fijáis no tiene ningún... Ah, bueno, están aquí. Los típicos sellos de certificado CE, homologado y demás. Por ejemplo, vemos que en 12 voltios genera 3 amperios, en 18 voltios genera 2 amperios y medio, y en 5 voltios 3 amperios. ¿De acuerdo? Porque son cargadores rápidos, de estos que sirven para cargar portátiles, este tipo de cosas. Que en este caso lo usó para una estación de soldadura. Pues nada, esta es la pequeña review del Pro X, ¿de acuerdo? De este enchufe inteligente. Ahí hemos oído el relé. Fijaros en el sonido a conectar, a ver si el relé suena. Ahí se ha oído ese clack. Y cuando lo quitas es inmediato. O medio segundo tarda. Y nada, pues vamos a practicar el desvilegado. Veo que tiene, por las burbujas que tiene aquí, a ver si consigo que en el reflejo se puedan apreciar aquí. Esto tiene el típico film plástico protector. Vamos que nos vemos. Bueno, este es el producto que os quería enseñar. Creo que sinceramente, si os gusta el tema del autoconsumo, la eficiencia energética está muy bien. Yo lo quiero utilizar para programar los consumos del termo y tener un consumo del termo. Ya que lo que quiero demostrar en mi casa es que tanto el termo como la nevera que tenemos hay que cambiarlo. Porque son una puta mierda. Y los equipos nuevos y modernos son mil veces mejores. Y esto es la mejor manera de poder demostrarlo. Que cambiar una nevera se amortiza en X tiempo. Porque esto te da un gasto y un consumo. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.